¡Bien! ¡Suscríbete, que no te cuesta nada! ¡Dale me gusta, que es gratis! Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del fichaje de Messi, Jordi Alba y Sergio Busquets por el Inter de Miami. Sabemos que el último en incorporarse al club americano ha sido Jordi Alba. Primero fue Messi, luego Sergio Busquets, ahora Jordi Alba y ojo va a haber un bombazo, otro bombazo ya está prácticamente confirmado. Andrés Iniesta va a ser otro fichaje del Inter de Miami. Hasta aquí todo normal. Lo raro es que algunos periodistas que dicen que son culés, afirman que son del Barcelona, ya han empezado a hablar mal de estos fichajes. Ya han empezado a rajar directamente de los fichajes de los ex capitanes del Barcelona y ex leyendas del club azulgrana. Según uno de sus periodistas, pues lo tenían planeado todo. Que Messi, Jordi Alba, Busquets, etc., pues lo tenían planeado. En esas reuniones que han tenido en Barcelona, en esas cenas, y tuvieron en la ciudad condal, pues en esas reuniones y en esas cenas, pues han hecho este pacto, ¿eh? De jugar juntos en el Inter de Miami y han estado, pues vendiendo la moto al Barcelona. Sobre todo enfocan en Messi. Según esos periodistas, ¿de acuerdo? Que son muy culés, que dicen al menos que son muy culés, pues Messi ha vendido la moto al Barcelona, ¿eh? Y a Laporta y al club. Fingiendo que quiere jugar en el Barcelona, también afirman. O sea, eso es ya el colmo, ¿eh? O sea, afirman de que Messi también engañó a Xavi. Le ha hecho creer de que su gran deseo era jugar en el Barcelona y finalmente, pues le engañó y fichó con el Inter de Miami por dinero. O sea, ya están acusando a Messi de que fichó por el Inter de Miami por dinero. Engañando al Barça. O sea, fingió, hizo creer al club azulgrana de que su gran sueño es jugar en el Barça. Yo lo tenía todo pactado con Beckham, pero no solamente él, sino también Jordi Alba y Busquets. Vamos a ver. Yo es que no paro de flipar. Es que no paro de flipar, ¿eh? Con algunas personas y sobre todo con algunos periodistas. Estoy flipando últimamente. ¿Acaso Messi no tiene el derecho a elegir su futuro? ¿Acaso Jordi Alba, Busquets y Messi no tienen el derecho a elegir su futuro? Yo es que esta es la pregunta que hago a esa gente. ¿Por qué piensan o acusan a Messi y a Alba y Busquets de engañar a Barcelona por elegir jugar juntos en el Inter de Miami? ¿Acaso Messi tenía algo firmado con el Barcelona? ¿Algún papel, algún contrato y se echó para atrás y se fue corriendo a jugar en el Inter de Miami con Beckham? Y si es por dinero, como afirman también, si es por dinero, ¿por qué no ha elegido la oferta multimillonaria de Arabia Saudí? Que prácticamente triplicaba lo que va a cobrar con el club americano. Si es por dinero, pues Messi, Busquets y Jordi Alba, pues se van. Se van a Arabia a cobrar el triple de lo que están cobrando en el Inter de Miami. Es más, que yo sepa, Jordi Alba no quería abandonar el Barcelona. Fue Xavi quien le dijo que, lo siento, no cuento contigo. Y salió llorando, ¿eh? Llorando en el Camp Nou, despidiéndose de miles de aficionados culés, llorando, ¿eh? De pena, porque no quería abandonar el Barcelona. O sea, acusar a Jordi Alba de engañar al Barcelona y de que se fue al Inter de Miami por dinero, eso ya es la tontería más grande que he visto en mi vida. La tontería más grande que una casa. Yo creo que, en vez de rajar y criticar, lo que tenemos que hacer es admirar a esos capitanes y lo que han hecho, ¿eh? Para el club. Le tenemos que hacer a cada uno de ellos una estatua, ¿eh? En el nuevo Camp Nou. Eso es lo que merecen esos grandes capitanes que tienen todo el derecho del mundo a elegir y a decidir su futuro. Ahí lo dejo. Referente a la actualidad de nuestro querido Barça, ayer llegó a Estados Unidos, a Los Ángeles, y va a disputar su primer partido de gira el domingo a las cuatro y media de la mañana. Hay que madrugar, ¿eh, culés? Al menos que vivimos aquí en España. Pues hay que madrugar para ver al Barça contra la Juventus. Ojo con el morbo de Chiesa. Ojo con ese morbo, con el delantero de la Juventus, Federico Chiesa. Luego el siguiente partido contra el Arsenal, el día 27 de este mes. El horario lo mismo, a las cuatro y media de la mañana. Hay que madrugar otra vez. Y el día 29, ese es el día, el día grande del Clásico. Barça-Real Madrid a las 11 hora nacional. Ahí, ahí tenemos que volver a aplastar al Club Blanco. Y el último partido de la gira americana, el día 2 de agosto, miércoles, contra el Milán. Y ahora vamos al tema principal de hoy. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que el Barcelona paraliza el fichaje de Joao Félix. Y el motivo es nada más y nada menos que el fichaje de Federico Chiesa. La misma fuente asegura que Xavi ve mejor la incorporación del superderantero italiano que la del portugués. Y la misma fuente va a más. Afirma que el truque de Federico Chiesa por Franquesie está prácticamente hecho y se hará oficial en las próximas horas. Estoy completamente de acuerdo con Xavi. Sinceramente, creo que el fichaje de Federico Chiesa nos va a venir mejor que el de Joao Félix. Eso no quiere decir que Joao Félix es mal jugador para nada. Yo pienso que Joao Félix es un pedazo de delantero simplemente referente al esquema del Barça. Le vendría mejor Federico Chiesa que el delantero portugués. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.